En el día de hoy me encuentro con el equipo de la Unión Nariño, ellos van a participar en este gran evento, trigésima octava feria y es la clásica interdepartamental, bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial al canal, gracias por cubrir el evento y los ciclistas venteños estamos haciendo presencia en esta importante clásica ciclística. ¿De cuánto se conforma el equipo? En el día de hoy llegamos alrededor de 10 ciclistas, también tenemos acá nuestro amigo Andrés España, nuestro ciclista, nuestra promesa venteña Jonathan, también tenemos a nuestro ciclista de siempre Helder Gómez, está nuestro amigo Mauricio también, está Albert, aquí todo el grupo como lo ve estamos reunidos y dispuestos a participar de este gran evento. Aquí nos encontramos también con ciclistas reconocidos a nivel municipal, departamental, también en la nacional, usted ha competido, Jonathan Andrés López, bienvenido. Muchas gracias, primero que todo agradecerles a ustedes por darme ese momento, venimos a dar un espectáculo en esta bonita carrera, primero que todo venimos a disfrutar con los compañeros de la Unión y que Dios quiera y nos salga a todos bien y podernos ganar esta bonita clásica. ¿Nombre y apellido? Andrés España. ¿Cuánto de ustedes le invierten a una bicicleta a este caballito de acero? Pues es muy relativo, o sea, hay bicicletas desde un millón, hay bicicletas profesionales hasta de los 25, 30 millones. ¿Nombre y apellido? Albert Jurado. ¿Cómo se sienten ustedes para esta clásica en la parte física? No, pues en el día de hoy, pues nos sentimos bien, pues todos hemos estado entrenando y no, pues confiamos en que el día de hoy las piernas nos responden. Otro de los ciclistas que también se ha vinculado a este deporte de la Unión Nariño, ¿nombre y apellido? Alexander Jurado. ¿Cuál es el consejo que le sugiere a todos los deportistas o a los que no practican el deporte? Bueno, lo que les aconsejo es que el ciclismo es el mejor deporte del mundo. Y que lo practiquen, pues por salud, por deporte, como lo quieran. ¿Nombre y apellido? Mauricio Muñoz. ¿Ya cuánto tiempo hace que está practicando este deporte? Ya cinco años. Los apoyos, hablemos acerca de los apoyos. Pues los únicos que me han apoyado están entre mi papá y mi mamá. Nos encontramos con otro de los deportistas del equipo de la Unión Nariño, bienvenido. Mi nombre es Helder Gómez. ¿Ya cuánto tiempo practicando el deporte del ciclismo? Unos 25 años. ¿Qué tal es este deporte? No, es duro, muy duro y es muy forzoso y requiere mucho gasto y mucha alimentación. Tiene que ser muy bien alimentado y buenas. Y por lo menos que tenga un buen caballo de acero. Vamos a seguir acompañando a nuestros ciclistas de la Unión Nariño, cubriendo con el canal Andrómeda de la Unión Nariño. Muy buen día amigos de acá del bordo. Mi nombre es Néstor Torres. Pertenezco al Club Ciclo Popayán. Llevo ya casi seis años compitiendo a nivel nacional. Muy buenos días. Mi nombre es Ennio Collazos. Vengo de Popayán. Pertenezco al Club Monarca. Y hace más de 15 años que vengo practicando el ciclismo. Pues la idea es que nosotros seamos ejemplos para los jóvenes y se continúa el ciclismo porque me parece que el deporte es salud para todo el mundo. Buenos días Omar Valverde de Popayán, de aquí desde la capital del bordo, Cauca, nuestro hermoso territorio. Y no para incentivar a los muchachos y darles oportunidades que más sano deporte que este no hay y corriendo con toda la banda de la ciudad de Popayán. Hombre, es Alfonso Ahumada Bolaños. Vengo de la ciudad de Popayán del Club Monarca. Felicitar a los organizadores del municipio del Bordo porque el deporte es salud. Gracias. Me encuentro con uno de los organizadores de esta trigésima octava clásica interdepartamental. Se encuentran departamentos de Nariño, Putumayo, El Bordo y Cauca también. Aquí está el organizador quien nos va a entregar la información. Bienvenido. Gracias amigo por esta oportunidad que nos brinda. Sí, efectivamente en los últimos 25 años hemos venido organizando esta carrera en el marco de las tradicionales ferias acá en el municipio de Patía del Bordo. Y pues es así como Cruz de Ciclismo La Estrella se ha vinculado en este evento año tras año incansablemente. Bueno, aunque ya nos queremos hacer a un lado para que otras personas sigan y esta actividad se siga haciendo en el transcurso de los años. Mi nombre es Esteban Andrés Molina, vengo en representación de la Cruz. Vengo a mí quien me apoya, todavía no tenemos apoyo de nuestro pueblo pero vinimos de nuestros propios recursos. Y bueno, tengo 15 años, voy a competir ahorita en prejuvenil. Va a ser una carrera muy bonita para disfrutarla más que todo. Y quiero mandarles un mensaje a todos para que practiquen ciclismo. El ciclismo cambió mi vida, en serio. Antes yo era, no era juicioso en el estudio, no hacía deporte, me llevaba en la casa. Y desde que llegó el ciclismo a mi vida, mi vida ha cambiado. Eso ha sido un cambio muy positivo en mi vida. Estamos con el campeón. ¿Qué se siente ser campeón de este gran evento? Muy bien. Es una cosa muy bacana. El esfuerzo que ha hecho siempre me ha ayudado. La etapa, ¿qué tal la vuelta? ¿Qué tal fuerte? Un poquito fuerte, sí, pero está muy bien organizada. Gracias al Comité de Deporte y a Marino y al entrenador Pepe que me acompañó en todo el camino y me hidrató. Ciclista, campeón, es tercer puesto, pero ya es campeón entre los campeones por haber triunfado y llegar de tercer puesto. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué le pareció esta carrera, esta vuelta? Estuvo muy bonita, hubo buena organización en el grupo para los relevos y eso. Y al final pues sí hicimos lo que pudimos. ¿Qué es lo que le aconseja a toda la gente para que siga practicando el deporte? Pues lo que les aconsejo es que dejen la pereza, dejen un poco los computadores, las redes sociales y se dediquen un poco más al deporte. Porque eso además es bueno para su salud. ¿Cuál es la clave para poder llegar a los tres primeros puestos? No, eso es el de entrenamiento nomás. Buena disciplina. Muy buena disciplina, claro, también. Estas son las palabras de un campeón de los campeones. Tercer puesto, desde el Bordo Cauca, Patía, para el canal Andrómeda Televisión. Denny Leonardo Cerón Muñoz.